Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Muy bien, la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, le envía a padres de familias, docentes, directivos docentes y estudiantes, un mensaje de fe. En medio de la zozobra que iniciamos el año 2022, causada por la pandemia del COVID-19 y su variante Omicron, la cual se propaga más fácil y que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias. Sin embargo, es poca la preocupación de los establecimientos educativos en la región para que se garanticen la vida y la salud de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que en la actualidad no se cuenta con planes efectivos y preventivos ni esquemas adecuados permanentes que garanticen ambientes seguros de trabajo. Para Malin es un secreto que las medidas de bioseguridad implementadas en las instituciones educativas no son suficientes y en algunas son nulas, debido a que no se cuentan con las condiciones mínimas. El gobierno nacional y los gobiernos territoriales no han hecho las inversiones necesarias en los establecimientos educativos para tener ambientes seguros y con condiciones higiénicas y de salubridad necesarias para la protección del contagio del COVID-19. Son deficientes las inversiones en muchas partes nulas en lo que tiene que ver con dotaciones de elementos de bioseguridad y mucho menos del personal suficiente para mantener la sexia en los espacios escolares, la falta de celadores y el nombramiento de faltantes de docentes. Por lo anterior, ADU-CESAR exige al gobierno nacional y a los entes territoriales certificados del CESAR y de Valledupar mejorar con inversiones suficientes y verificables los establecimientos educativos para tener escuelas bioseguras y así llegar a la presencialidad, como bien deseamos los maestros. A los gobernantes y secretarios de educación, como representantes del Estado, le exigimos que no demientan a la educación pública, que cumplan con los deberes constitucionales en proteger la salud y la vida de los ciudadanos, y en especial a la niñez. Por otro lado, decirles que cada vez que inicia un año escolar en las instituciones educativas, algunos rectores, por fortunas muy pocos, interpretan la jornada laboral diferente a lo que establece la norma. Es de aclarar que la jornada laboral docente es de ocho horas diarias, de las cuales seis deben ejecutarse dentro de la institución educativa y dos horas por fuera de la misma. De igual manera, es importante explicar que en los establecimientos educativos, donde simplemente la jornada única, bajo ninguna circunstancia, altera la jornada laboral docente, es decir, también se elaboran seis horas diarias dentro de la institución educativa, así lo establece la circular triple 19 del Ministerio de Educación Nacional. Finalmente, y con sujeción a los apartes jurisprudenciales y normativo, es de precisar que el descanso pedagógico hace parte de la permanencia en el establecimiento educativo de seis horas diarias a las que están sujetos los docentes. Entonces, son seis horas dentro de la institución educativa y dos fuera de ella, pero además, las seis horas está el descanso incluido. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Buen día, mi estimado Marmolejo. Buen día, mi saludo cordial para usted y para todos los oyentes de este espacio noticioso, informativo de Aducesar. Con respecto a su pregunta, Marmolejo, sobre si hay las condiciones en las instituciones oficiales del Departamento del Cesar y de Valle de Bupar para la Presencialidad, permítame decirle lo siguiente. El Magisterio ha sido enviado a clases sin sopesar las condiciones. La Circular Conjunta del Ministerio de la Salud y el Trabajo, la 04 del 13 de enero del presente año, así lo determinar, nos mandan a la presencialidad con el aforo del 100%. Hace rato estamos diciendo desde Aducesar y el RECODE de que estamos de acuerdo, que nos identificamos en eso, de que debe haber la presencialidad. Pero en el acuerdo que incluso firmamos con el gobierno el 6 de agosto del año pasado, precisamente una de las cosas que planteamos allí tiene que ver con lo de la Escuela Biosegura. Y en ese contexto, en ese documento que firma el gobierno, queda claro de que se debe obviamente garantizar en todas las instituciones del Estado condiciones de bioseguridad que hoy no están a la luz del día. Parece ser que aquí como que es que ya no hay nada, que ya esto del COVID es del pasado y resulta que el contagio que se está dando a diario nos está demostrando todo lo contrario, que el COVID está aquí con nosotros y que muy seguramente vamos a convivir con él mucho tiempo. Pero deben darse algunas condiciones mínimas. No pueden mandar al magisterio en esas condiciones. Uno visita las instituciones de Valle del Par, incluso de acá, de Aguachica, donde me encuentro en estos momentos, y ¿qué es lo que uno encuentra? Hay compañeros, hay un alto número de compañeros contagiados. Entonces, cosas como esas tenían que haberse previsto. Yo creo que el gobierno en ese sentido no ha apuntado realmente. Hay instituciones que puede que ofrezcan las condiciones mínimas, muy seguramente sí. Deben haber condiciones y si las hay en Valle del Par y en muchas partes pueda que existan condiciones en algunas instituciones para que se haga la presencialidad, pero créanme, hay instituciones donde no es posible eso. Yo tuve la oportunidad de estar visitando porque en eso ando, visitando las instituciones educativas, dándole un saludo a los maestros y combinándolos, obviamente, a mantener el estado de ánimo siempre en alto. Y me he podido percatar que algunas instituciones no ofrecen garantías. Yo estuve en el técnico La Esperanza y créanme, no hay condiciones ahí para la presencialidad en el 100%. No hay condiciones. Al punto que incluso el lunes de la próxima semana va a haber una reunión urgente con el secretario de Educación, con los padres de familia, con los maestros, porque se van a mirar en terreno cuáles son las condiciones reales de la institución. Y los maestros en eso tienen plena, plena, digamos, razón, razón plena para oponerse a que se haga en la forma en que el gobierno lo está planteando. No pueden hacer eso. El gobierno debería tener un mínimo de criterios, ¿cierto? Incluso un mínimo de condiciones para garantizar que los maestros y los alumnos no se vayan a contagiar. Las mismas estadísticas del gobierno nos están diciendo que apenas el 45% entre los niños de 3 y 11 años está vacunado. Es decir, el resto no está vacunado. O sea, hay un alto riesgo. ¿Sí? Luego, la presencialidad, ¿cierto? en el 100%, el aforo en el 100%, yo creo que debió haberse pensado detenidamente y bueno, donde se den las condiciones que se hagan, pero donde no hayan las condiciones por lo menos que se implemente un plan de trabajo que permita que si no es el 100% sea un porcentaje y que ese porcentaje digamos, permita que algunos los que no puedan pues se les atienda mediante otro sistema pero que se les garantice también el estudio a los jóvenes y el trabajo y el derecho al trabajo de los docentes. Creo que en ese sentido pues Adú Cesar tiene toda la razón cuando ha venido oponiéndose a la forma en que toma la presencialidad en el departamento del Cesar. Pero también es bueno decirle sobre otros temas que creo que son también de interés para los oyentes Marmolero y tiene que ver obviamente con esto de la dotación tanto Adú Cesar de manera institucional como tribuna magisterial a quien nos corresponde hoy el programa hemos hecho algunos documentos como denuncia pública por lo que consideramos una burla a los docentes del Cesar. Bien es cierto que ya no son muchos los docentes que tienen ese derecho porque producto obviamente del mejoramiento salarial algunos compañeros ya han venido perdiendo ese derecho pero digamos que está en el departamento son 162 y 172 162 para el presente para el año pasado y 172 para el 2020 porque le deben dos años de dotación a los maestros. Se comprometieron a entregar eso y esta es la hora y eso está en veremos por qué porque contratan obviamente con unas empresas que no tienen nada que ver con el Cesar una empresa que está en yumbo en el Valle del Cauca ¿qué hace esa empresa con ese contrato? Unos teléfonos unos números telefónicos unos correos que nadie responde además eso desconoce una cosa hay compañeros de zona rural donde no es posible la virtualidad estoy hablando por decir algo de la zona indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta y de Becerril y de Codasi hay compañeros allí que no están familiarizados con esto pero además así estuvieran familiarizados en esas zonas esto de la conectividad es totalmente difícil entonces ¿cómo hace un compañero de esto para poder reclamar su dotación? Lo más seguro es que se la van a terminar embolatando que es lo que creo que va a terminar pasando aquí porque además de ser una juzga descarada contra los maestros es también una forma de negarle el derecho a la gente yo creo que en ese sentido se equivoca la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar cuando contratan con unas empresas que no tienen presencia en el Departamento del Cesar y que lo que se convierte casi que es digamos un proceso totalmente sinuoso de difícil trámite para que la gente obtenga sus derechos no pueden seguir burlando a la gente muchos maestros tenían la esperanza de que en diciembre iban a recibir la dotación tanto del 2020 como el 2021 necesitamos hablando de seis dotaciones y la gente esperanzada en eso y terminó siendo pues digamos un sueño porque finalmente no le entregaron la dotación a los compañeros docentes yo creo que no merecen los compañeros de la zona rural los maestros que tienen hoy este derecho no merecen ese atropello que la Secretaría de Educación hace con los maestros del Cesar nosotros rechazamos desde esta tribuna desde este espacio informativo a los maestros somos todos rechazamos ese atropello contra los maestros del Cesar y créame créame que orientaremos a los maestros en una forma para reclamar ese derecho no pueden seguir burlando los maestros del Cesar es la forma en que lo están haciendo los maestros merecen respeto los maestros tienen dignidad y como dignos que son merecen obviamente ser tratados en condiciones totalmente diferentes rechazamos eso y combinamos a la Secretaría de Educación a que resuelvan ese problema en este momento hay muchos docentes que no han podido hacer ni siquiera la reclamación de su dotación viabilicen entonces a ver de qué manera es posible que los compañeros que no lo han logrado finalmente obtengan la posibilidad de reclamar su dotación y de recibirla además que ese es el otro proceso porque no es solamente que la reclamen sino que se las entreguen entonces a Dulcesar desde Dulcesar somos todos obviamente rechazamos eso y bueno digamos combinamos a los compañeros del técnico La Esperanza a que se mantengan muy alerta frente a esta situación que están viviendo y créanme desde Dulcesar tendrán todo nuestro apoyo desde Dulcesar desde el tribunal magisterial tendrán todo nuestro apoyo en la reclamación justa que están haciendo a la Secretaría de Educación para mirar las condiciones de bioseguridad de la institución las instituciones de bioseguridad y locativas de la institución que no son las mejores feliz resto del día para todos nuestros oyentes marmoleos A Dulcesar vela por la defensa de los docentes Seguimos con A Dulcesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT Buenos días compañeros y compañeras un saludo muy especial para todos quienes escuchan en este momento este prestigioso programa de A Dulcesar somos todos el comité ejecutivo de la CUT rechaza de manera categórica los señalamientos estigmatizaciones expresiones calumniosas y amenazas que se han venido haciendo contra FECODE por diferentes actores de la vida nacional que no está por demás decir que son militantes de quienes gobiernan en este momento y quienes han venido gobernando históricamente en estas tres últimas décadas a nuestro país actitud de estos señores que pone en peligro no solamente la existencia de la organización sindical sino la integridad de los dirigentes nacionales regionales y locales del magisterio colombiano y del sindicalismo en general queremos recordarle a quienes nos escuchan que gracias a FECODE la educación en nuestro país no ha sido privatizada en su totalidad a pesar de todos los intentos de quienes han mal gobernado a Colombia durante estas tres décadas reconocemos que el acompañamiento decidido de los padres de familia de los estudiantes de la comunidad en general ha sido fundamental para dar al traste con esta pretensión del gobierno afanado por cumplirle a la OCDE y a los pulpos financieros que ven en la educación al igual que lo han visto en la salud en el agua y en el resto de servicios públicos un negocio frente a esto seguiremos diciendo que la educación es un derecho fundamental no una mercancía y por lo tanto defenderemos con creces como siempre lo hemos hecho ese derecho fundamental de los niños niñas jóvenes colombianos no podemos aceptar que personajes como Enrique Peñalosa por mencionar a uno de ellos hoy precandidato presidencial en la coalición del continuismo que además de ser vendedor de buses con los que privatizó el servicio de transporte urbano en Bogotá engañó a los bogotanos y a los colombianos en general presentando títulos falsos que en realidad es una vergüenza para todos ese señor hoy que no tiene autoridad moral ni académica ni profesional ni de ningún tipo hoy despotrica de FECODE porque el magisterio colombiano está exigiendo mejores condiciones en las instituciones educativas para poder impartir una educación de calidad señala a la federación como responsable de la baja calidad educativa habráse visto semejante descaro cuando han sido ellos los que le han quitado más de 200 billones de pesos a la educación pública sumiéndole en una situación de precariedad que se evidencia en las condiciones materiales en las que se encuentran hoy las instituciones educativas quiero recordar lo que dice frente a esto el senador Robledo y candidato presidencial hoy de la coalición Centro Esperanza que es que lo que le molesta a los duquistas es que el magisterio colombiano no se haya arrodillado ante los malos gobiernos y por eso quieren callarlo y quieren acabar con FECODE por otro lado quiero decirles que el comité ejecutivo de la CUT reitera que el porcentaje de aumento salarial para quienes devengan un salario mínimo en este país fue en realidad un avance y que se dio gracias a las exigencias y a las movilizaciones de los trabajadores y del pueblo colombiano que no fue una dádiva del gobierno de Duque pero ese aumento ha sido rebasado por las exageradas alzas en el costo de la vida como consecuencia de las importaciones de alimentos impuestas por los TLC recordamos pues que son 14 millones de toneladas de alimentos que se importan al año que pueden ser producidas por nuestros campesinos y que esa sería una manera de suavizar los precios y además de eso todo esto empeora con un gobierno como el de Duque comprometido de manera profunda con el capital financiero y la banca multilateral que exige el pago oportuno de la deuda externa que se lleva el mayor porcentaje de nuestro presupuesto nacional como dice Aurelio en uno de sus artículos sin una política que permita la revisión de los TLC y el apoyo de la producción nacional seguirá creciendo la carestía la inseguridad alimentaria que hoy afecta a más del 50% de los hogares colombianos quiero cerrar reiterándole a todos los que nos escuchan en este momento el llamado a que aprovechemos las próximas elecciones que se van a dar en nuestro país el 13 de marzo para cambiarle el rumbo a Colombia y arrebatar la pretensión de los mismos y las mismas para que sigan feriando la nación que elijamos congresistas comprometidos y comprometidas con los intereses de los colombianos para lo cual instamos a todos a que elijamos entre las listas de la coalición Centro Esperanza y de la coalición del pacto histórico igualmente ese mismo día 13 de marzo los invitamos a escoger entre estos dos sectores alternativos al candidato o candidata a la presidencia de la república no podemos permitir que se quede en mano de los mismos que han venido gobernando nuestro país la presidencia de la república y nuestro congreso en mi caso particular los llamo a respaldar en la consulta presidencial de la coalición Centro Esperanza el nombre de el senador Jorge Enrique Robledo que estamos hoy promoviéndolo como candidato presidencial de esta coalición porque es en realidad prenda de garantía para que como hemos venido diciendo el sol brille para todas y para todos igual pues los invitamos a escoger dentro de los candidatos a senadores y representantes a las cámaras estas en estas listas de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza en donde hay líderes comunitarios empresarios líderes sindicales reconocidos por sus luchas y no necesitan mayor presentación entre nosotros entonces no dejemos pasar esta oportunidad compañeros y compañeras un abrazo para todos y para todas Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial estimados oyentes de Aducesar somos todos tengan ustedes excelente fin de semana les habla el docente Javier Payares Arrieta con más de 30 años de servicio del municipio de Valledupar en medio del proceso electoral en curso a nivel nacional nos hemos encontrado con un hecho ya recurrente por varios candidatos no sólo a la presidencia de la república sino también al congreso cuál es el ataque frontal contra los educadores públicos representados de la federación colombiana de trabajadores de la educación FECODE responsabilizándonos con extremo cinismo de los grandes males no sólo de la educación sino del país coincidiendo con una estrategia trazada hace más de 20 años desde el banco mundial que recomendaba quebrarle el espinazo a FECODE a fin de aplicar las reformas que los organismos multilaterales de crédito exigían con el fin de reducir el gasto público y garantizar el pago cumplido a los servicios de la deuda externa en esto hoy coinciden tanto los que son confesos seguidores y militantes de los partidos de gobierno como otros que dicen posar de independientes del duquismo hoy pregonan por redes sociales y diferentes medios de comunicación hablada y escrita que los maestros colombianos están causando grandes daños a la niñez y a la juventud que somos los responsables que no haya presencialidad plena y que la mala calidad de los procesos de aprendizaje durante la pandemia es nuestra culpa los maestros somos responsables que en muchas instituciones educativas no hayan las mínimas condiciones ni ahora ni antes para que los procesos de formación se den en condiciones óptimas nosotros que hemos levantado desde hace mucho rato la bandera de una educación pública de calidad universal y gratuita para todos los colombianos y señalamos esto de cinismo extremo porque los que nos responsabilizan de tales daños han tenido la oportunidad ya como mandatarios o como legisladores de actuar en beneficio de la niñez y los jóvenes y han hecho lo contrario se han prestado para el uso indebido de los recursos de la educación o han legislado para recortar recursos a la educación pública basta saber que desde Uribe y hasta Duque pasando por Santos los recortes a la educación de los niños supera los 200 billones de pesos es decir 200 millones de millones de pesos hoy FECODE llama al magisterio colombiano y a la comunidad educativa en general a cerrar filas para castigar a estos personajes y por colocar en el congreso a verdaderos voceros del pueblo al igual que en la presidencia de la república personas que materialicen esta idea de un sistema educativo de calidad con alto nivel científico hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar gracias por su atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar Aducesar